El tiro con arco categoría escolar de 100 juegos con más de la mitad de los atletas con experiencias competitivas de la versión precedente de los juegos escolares donde se posicionaron por segundo año consecutivo en el primer lugar, de vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso escolar se preparan con la mira puesta en la versión de 2024, con pretensiones de mantener la supremacía que ostentan en las dos últimas versiones de los juegos escolares, en tal sentido, entrenador y atleta vieron sus consideraciones. Las expectativas de mantener, como viste a Clara Beatriz, es mantener ese primer lugar porque tenemos la base material, la base técnica y sobre todo el ímpetu y el esfuerzo de los arqueros. No puedo ir a los juegos escolares, pero este año sí me voy a poner las pilas para poder ir. Por su parte, los arqueros de la categoría juvenil de la Perla del Sur, sin competir en la última edición de los juegos escolares, mantienen su preparación del trabajo que realizan y sus expectativas comentan. El año pasado se suspendieron los juegos juveniles, pero sí hubo juegos escolares y se hizo una copa con varias atletas de diferentes provincias para hacerle un colectivo y seleccionar para subir las personas para el equipo nacional directamente. En esa copa, afortunadamente, fui una de las elegidas con medalla de plata y en enero subo para el equipo nacional. Si logran celebrar los juegos juveniles, poder participar con todas las ganas, con toda la base que hemos estado haciendo hasta ahora y poder llegar a uno de los primeros lugares en juegos juveniles. De tal manera, los atletas de tiro con arco de las categorías escolares juveniles de Sinfobo se preparan para enfrentar las confrontaciones deportivas de 2024. Deportivas, Primitivo González. Noticias Urro. ¡Fuerte! ¡Fuerte!